Así que si estás en una etapa vital en la que tú sientes que estás más cansada o más cansado de lo normal, que últimamente solo haces que atraer cosas desagradables a tu vida, que por más que lo intentes te sientes caótica o caótico o muy abrumada por todas las cosas que tienes que resolver, quédate porque este vídeo te interesa, porque vas a aprender 10 sencillas técnicas y por qué no decirlo así, gratis, fáciles de conseguir, que todo el mundo puede conseguirlas, que te van a ayudar muchísimo a atraer todo eso positivo a tu vida. Os doy la bienvenida al canal una semana más y es que hoy vamos a hablar de un temazo y es cómo hacer que te pasen cosas buenas. Este es el título súper famoso de una de mis psiquiatras preferidas, Marían Rojas Estapé, en el cual habla en profundidad y desde un punto de vista científico de qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida para que empecemos a atraer cosas positivas a ella. Y hoy os voy a hablar exactamente de 10 tips, 10 trucos para aprender a gestionar la ansiedad de una manera que la reduzcamos muchísimo, pero también en esos 10 puntos os voy a decir exactamente cuál es la clave que es lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, en nuestra vida, para que atraigamos todo eso positivo. Y ojo y dejo muy claro, no estoy hablando de ley de la atracción, ni de hacer ningún tipo de milagro, ni de cómo tener una varita mágica. En mi canal siempre hablamos de hábitos realistas desde un punto de vista terapéutico, basado en estudios universitarios, en estudios científicos y hablamos de cosas que sí que funcionan. Por favor, la realidad es lo que más nos puede ayudar, así que es importante estar conectados con la Tierra para aprender a gestionar mejor nuestra vida. ¿Sabías que en nuestro cuerpo hay mogollón de neurotransmisores que son los encargados de producirnos sensaciones en nuestro cuerpo como el bienestar, la felicidad y todas esas sensaciones agradables y preciosas que tanto buscamos? Seguro que ya lo sabes porque se habla muchísimo de ello, que las endorfinas son esas hormonas que nos producen una sensación de felicidad, de armonía, de estar súper optimistas y como esa sensación de ¡guau! hoy me quiero comer el mundo, qué bien me siento conmigo misma y tengo ganas de más, tengo ganas de cuidarme, de estar bien, de salir adelante y como que te sientes más positiva y más amorosa. Pues de eso se encargan las endorfinas y ¿sabías que el deporte, hacer práctica de ejercicio de manera regular es el principal motivo por el cual esas endorfinas se generan en nuestro cuerpo? Así de sencillo, pero qué difícil es muchas veces que nos pongamos a practicar deporte por más que nos digan que va bien. Pues la clave está en encontrar ese deporte que a ti te guste, que te motive. Cuando hablamos de deporte, no sé por qué, muchas veces nos viene a la cabeza todos esos deportes que no nos gustan nada, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo imagínate que yo te digo, mira, tendrías que hacer ejercicio de manera regular y te viene a la cabeza correr y dices, pero es que a mí correr me aburre muchísimo no me gusta nada, lo he intentado, pero es que no conecto, es que me canso es que, pues quizás necesitas hacer otro deporte que no sea correr un deporte que te haga conectar con otras personas, que te divierta divertirnos en el deporte es totalmente compatible al hacer ejercicio y que ese ejercicio nos genere endorfinas. El deporte siempre tiene ese punto que nos va a costar un poquito porque tenemos que hacer un esfuerzo y vivimos últimamente en esta cultura del todo para allá, paciencia cero, frustración a la mínima que las cosas no son rápidas y no tenemos resultados inmediatos, pues qué bonito es el deporte que nos recuerda que la vida es un proceso y que todo tiene su tiempo. El deporte cuanto más lo practicas, más ganas te van a entrar de practicarlo y muchas veces no hay que esperar a tener ganas para ponernos a practicar deporte, hay que hacerlo casi sin pensar y si tienes que pensar piensa en los beneficios que te va a dar más que la pereza que te da el deporte. Si todavía no has encontrado el deporte que te llama la atención, que te hace feliz, que te motiva, búscalo, prueba diferentes prácticas, además de fortalecer tus músculos, que eso va a contribuir a tu felicidad porque cuanto más fuertes estén tus músculos menos se verán resentidos tus huesecitos. Por lo tanto, sentirás menos dolor de manera bastante inmediata y además a la larga. Importante prevenir y cuidarnos. Aparte de estar más fuerte, tú generarás endorfinas y aumentará tu autoestima y además esto te va a ayudar a que te sientas más cansado y duermas mejor por las noches. Hacer ejercicio es algo que tendría que ser obligatorio en nuestra vida porque realmente marca un antes y un después en nuestra vida. Lo segundo que te voy a decir es practicar meditación y mindfulness. Cada vez hay más estudios que demuestran que practicarlo de manera regular como un hábito contribuye a nuestro bienestar, a calmar nuestra ansiedad, a dormir mejor, a aumentar nuestra memoria, a conocernos mejor, a conectar más con la vida. Es una práctica que puedes hacer totalmente gratis, que no estará bien ni estará mal, estará perfecta tal y como la hagas. Hoy en día existen cientos, cientos, miles de vídeos en YouTube totalmente gratuitos para que puedas hacer prácticas tanto de meditación como de mindfulness totalmente gratuitas. Con el tiempo y con la práctica ni siquiera hará falta que busques un asesoramiento o un instructor o un vídeo guiado. Podrás hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento porque solo te tendrás que centrar en tu respiración sin juzgarte. Estar en el momento presente, centrarte en tu respiración, va a ayudarte a calmar esos pensamientos y a bajar un poquito el ritmo de la vida tan acelerada que solemos llevar. Lo tercero que te voy a recomendar es que practiques y aprendas técnicas de respiración que te ayuden a descansar, a relajarte y a dormir mejor. Lo que he dicho con el deporte, que todo es un proceso y que no podemos pretender tener mucha prisa y que las cosas nos funcionen súper rápido y súper bien a la primera. Con las técnicas de respiración pasa lo mismo. Quizás al principio tenemos que tener un poquito de paciencia, pero con el tiempo aprenderemos a utilizarlas a nuestro favor. Existe una técnica llamada 4-7-8 que consiste en inhalar, coger aire en 4 tiempos, retenerlo en 7 y soltar suavemente todo nuestro aire en 8 tiempos, en 8 segundos. Esta técnica está más que demostrada que nos ayuda a bajar el ritmo, a bajar las pulsaciones, a relajar todos y cada uno de los músculos de nuestro cuerpo y por lo tanto, además de ofrecernos una sensación más placentera en el cuerpo, lo que estamos haciendo es decirle a nuestro cerebro. Estoy respirando pausadamente, estoy respirando muy bien, por lo tanto, relájate, aquí no hay peligro, no hay que estar en alerta. Practicar yoga. El yoga es una práctica milenaria que desde siempre se ha hablado muchísimo de los beneficios que tiene, tanto a nivel físico como emocional y también mental. Practicar yoga, además de trabajar todos y cada uno los músculos de nuestro cuerpo, también es una filosofía de vida que nos ayuda a entender la vida desde otro lugar, desde un lugar un poquito más sereno, aceptando la vida tal y como es, conectando con la naturaleza y con todos los seres vivos que hay en ella, además de conectar muchísimo con la respiración. El yoga es una práctica que se recomienda en muchísimos centros de salud porque también existen numerosos estudios universitarios, estudios científicos que la avalan como una de las mejores prácticas para poder superar estados de depresión, de ansiedad, incluso muchas lesiones que tenemos en el cuerpo. Si no has practicado nunca yoga, te aseguro que cuando lo practiques será algo que no te va a dejar indiferente porque a pesar de que mucha gente puede pensar que el yoga es algo pues muy flojo, quizás muy lento, creo que yo me agobiaría, yo necesito más actividad, está genial, pero cuando lo prueban se dan cuenta de que puedes acabar con unas agujetas increíbles en el cuerpo, o sea que tú estás trabajando toda tu musculatura casi sin darte cuenta y además no es aburrido ni muchísimo menos, todo es como tú te lo tomes, no deja de ser un espacio en el cual te dedicas tiempo para ti. Lo quinto que te voy a decir es la ecoterapia, terapia de exposición en la naturaleza, conectar con el campo, con la tierra, con los árboles, con el cielo, el mar, cualquier elemento natural te hace conectar de verdad con quién eres y dónde estás. Hoy en día estamos hiper digitalizados, expuestos a todo tipo de pantallas, hiper informados, pero cada vez se nos olvida más que estamos en el planeta tierra en el cual existen elementos que son muy poderosos para nuestra salud física, y para nuestra salud mental. Hay algo que a mí me gusta muchísimo decir y es que muchas veces más que un baño de espuma lo que necesitas es un baño de bosque, irte un día a pasar el día al campo y conectar con los árboles, con el sonido del campo, de la naturaleza, de las hojas, la tierra, las mariposas, los pajaritos, todo lo que pasa a tu alrededor cuando estás lejos del asfalto es realmente bonito porque de alguna manera tu cuerpo empieza a relajarse, a sentir que está en un lugar y en un medio natural, modo avión, ni que sea, que no estés en el campo en plena naturaleza pero enviándote whatsapps con todo kiski. Se trata realmente de conectar como para notar esos beneficios que tiene la ecoterapia o los baños de bosque. Lo sexto que te voy a decir es tener hábitos de sueño saludable. ¿Cuántas de vosotras en mis sesiones de coaching me decís que dormís mal? Y cuando os pregunto cuál es vuestra rutina de sueño o no existe o es quedaros viendo la tele o el móvil hasta la 1-2 de la madrugada y os levantáis a las 7. Esto es dormir poco y además irte a dormir con la mente muy agitada. Nuestra mente quiere prepararse para el sueño, por lo tanto necesita una buena rutina de preparación a me voy a ir a dormir. Para ello es importante que no existan luces muy fuertes como por ejemplo la de las pantallas que tienen una exposición a la luz azul que lo que hace es ponernos en alerta, despertarnos al máximo. De esa manera le estás diciendo a tu cerebro que hay que estar pendiente de muchísimos estímulos y eso te va a alejar del relax y de dormirte, te va a costar mucho dormir y si consigues dormirte porque quizás estás muy cansada lo más probable es que te despiertes de repente a las 3 de la mañana. Procura hacer la respiración 4-7-8 que te he dicho en puntos anteriores y también pensar en cosas bonitas, piensa en cosas agradables antes de irte a la cama. 7-7 dieta equilibrada, es imposible estar sana, estar bien, estar equilibrada, llevar una vida enérgica pero a la vez descansar bien si comes mal, si te hinchas de azúcar, si comes muchos ultraprocesados y todas esas cosas que creo que todos sabemos y más hoy en día que estamos hiper mega informados una dieta equilibrada es comer de todo en las cantidades que nosotros necesitamos una dieta equilibrada es no comer azúcar a diario, hincharnos azúcar a diario el azúcar es algo que destruye nuestras células, que nos gasta muchísimo la energía es como una energía inmediata pero luego te va a dar ese bajón energético busca una dieta que se adapte a tu peso, a tu estilo de vida, a lo que tú necesitas que te cargues de energía, de buenos nutrientes si no sabes hacerlo sola busca la ayuda de un nutricionista, de un profesional que te oriente, que te guíe y que simplemente te dé una pauta 8-8 practica la gratitud y esto viene genial a última hora del día y a primera hora del día agradece, valora las cosas que tienes, valora todo lo que has conseguido valora todo lo que haces en tu día a día y valora las personas que tienes a tu alrededor que para ti son equipo, que son como una camarada la gratitud nos conecta con lo esencial de la vida, con las cosas buenas solemos tener mucha gracia y mucha soltura en regocijarnos en todo lo malo que hay en nuestra vida en todas las carencias, pero cuando tenemos que decir las cosas buenas como que nos lo tenemos que pensar, esto también me pasa mucho con mis alumnas de coaching cuando les digo hazme un listado de todas esas cosas buenas que tienen espérate un momento que me lo tengo que pensar o te dicen dos pero bueno, luego les pides en qué tendrías que mejorar y las listas no se acaban nunca son páginas y páginas y nos cuesta mucho porque no estamos acostumbrados así que acostumbrémonos a agradecer a tener presente todo eso bueno que hay en nuestra vida porque esto hará que atraigamos todavía más las cosas buenas porque ya estaremos enchufados en las cosas positivas 9. conexiones sociales, tienes que relacionarte, es puramente necesario y no estoy hablando de que si eres una persona introvertida tienes que ser extrovertida ni muchísimo menos, cada uno es como es y es perfecto ser introvertido y es perfecto ser extrovertido no se trata de eso, se trata de conectar con otras personas en el mundo real, no solo en el mundo digital abrazar, estar con alguien, llorar en el hombro de alguien, mirar a los ojos de las personas y contarles por lo que estás pasando, tanto las cosas buenas como las cosas malas hacer actividades sociales que te hagan conectar con los demás deporte en grupo con otras personas o una actividad social que te haga disfrutar con otras personas comidas en familia, con amigos, lo que sea pero establecer lazos con otras, con otra gente con la que puedas conectar, disfrutar, hablar y compartir tiempo de tu vida siempre, siempre, siempre te va a generar endorfinas y lo último pero no menos importante que te voy a recomendar es que hagas actividades creativas hacer cosas con las manos que conecten con tu alma, con tu mente es una manera de hacer mindfulness, es una manera de reducir la ansiedad es una manera de conectar con nuestra autoestima, con nosotros mismos la creatividad es necesaria y parece ser que solo nos la muestran en la primera fase de los estudios en nuestra vida pero a partir de cierta época académica como que la creatividad ya no importa y luego arrastramos como esa mochila que tanto daño nos hace cuando somos adultos, nos volvemos personas muy serias, muy analíticas, muy correctas pero muy poco creativas y la creatividad es algo que mueve muchos hilos y que nos puede ayudar a gestionar las cosas desde otro lugar, desde otra perspectiva ponerte a hacer cosas creativas que te conecten con la diversión o con la calma te van a ayudar a aliviar muchísimo los síntomas de la ansiedad y va a hacer que te tomes las cosas de otra manera busca actividades creativas que te gusten y lo mismo que te he dicho en el primer punto quizás todavía no las has encontrado y quizás tienes que probar muchísimas cosas ¿por qué no te apuntas a ese taller de alfarería que llevas tanto tiempo posponiendo? ¿por qué no vas a hacer algún taller de cerámica? ¿por qué no te pones a pintar un mandala? ¿o a escribir un diario creativo? implementar estos hábitos que te he dicho en tu día a día cuando hacemos cosas por nuestro bienestar se empiezan a mover una especie de hilos invisibles que somos incapaces de ver pero que hacen que nos pasen cosas buenas porque estamos haciendo cosas buenas por nosotros mismos empiezas a rodearte de personas que les gusta lo mismo que a ti empiezas a cuidarte por lo tanto te sientes con más energía para llevar a cabo esos proyectos que estabas posponiendo tienes momentos de calma y de paz haciendo cosas creativas te cuidas porque estás descansando lo que tú necesitas cuando haces todo eso la vida gira a otro ritmo porque tú estás controlando lo único que puedes controlar y es el qué puedes hacer para tú sentirte mejor me encantaría saber abajo en comentarios cuál es el hábito que más os ha gustado a todos los que os he dicho y si estáis atravesando un momento en el cual sentís que no podéis solas os recuerdo que soy psicopedagoga coach certificada terapeuta y que te puedo ayudar a llevar una vida más simple te puedo ayudar a reducir tu estrés y te puedo ayudar a hacer ese cambio que tanto necesitas a través de mis sesiones de coaching que son totalmente individuales y personalizadas 100% online y te voy a dejar aquí abajo en la cajita de información el enlace que te llevará a mi página web donde tendrás toda la información si estás interesado reserva tu plaza porque suelo abrir muy poquitas plazas y se agotan súper rápido dicho esto solo me queda recordarte que te suscribas al canal si es que todavía no estás suscrito que me regales un like si te ha gustado el vídeo y que nos vemos muy pero que muy pronto en el siguiente vídeo y que no me faltéis adiós chino ¡Suscríbete!